El partido duranguense siempre ha dado un fuerte impulso a la participación de la mujer, situación que se reforzará en el próximo proceso electoral. Así lo expresó la secretaria de gestión del Comité Estatal, Verónica Acosta. Ha sido un gran impulsor de las mujeres en la política. Las elecciones pasadas tuvimos alrededor del 80% de candidaturas de mujeres. En este proceso también estamos preparándonos nada más que con una variante. Hoy estamos haciendo partícipe a la ciudadanía, es decir, llevaremos candidatos independientes dentro de la misma fin al proyecto del partido. Pero siempre reiterarte, el partido ha sido un gran impulsor de la mujer en la política. Estamos al 50 de 50, es más, aquí se podría decir que los que podrían quejarse por falta de equidad serían los hombres, porque tenemos casi cubierto el 70% con mujeres. Nuestra militancia, el padrón, lo compone alrededor del 55% son mujeres. Entonces el partido siempre ha estado muy preocupado de incursionar a la mujer en la vida política. ¡Suscríbete!